y bueno amigos segundo vídeo del día va a estar bastante interesante vamos a escuchar a david sánchez creo que colaboren en la cope en el partidazo de juanma castaño vamos a escucharlo también que creo que él también trabaja en el diario marca vamos a escuchar unas cosas muy interesantes de verdad vamos a escuchar al bufón de j jordi decir que el barça pues básicamente ahora es el favorito para ganar la liga tras ese gol que de manera robatoria ha robado han robado al al unión deportiva las palmas y bueno j jordi se le ha ocurrido decir que este gol hace que el barça sea favorito para la liga pero como siempre vamos a encontrar a alguien que le coloca en su sitio una manera increíble así que arrancamos y muy buenas a todos chicos bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben aquí traemos información relacionada con el real madrid el 14 veces campeón de europa pero también con el mundo del fútbol en general y lo que les estaba comentando amiguetes vamos a repasar unas cosas que la verdad es que son absolutamente increíbles y que la verdad vamos a reírnos seguramente muchísimo quiero empezar hablando de este amigo david sánchez que la verdad es que ha dicho algo sobre el barça que me ha sorprendido muchísimo y que creo que a ustedes también les va a parecer interesante así que lo de siempre vamos a irnos un momentico de nuestra pantalla la pantalla del pc computador y vamos a repasar lo que ha dicho david alvarez porque repito a pese que me ha sorprendido creo que tiene toda la razón vamos a escucharlo fíjate fíjate que la porta no conoce a victor roque no han presentado a victor roque ya ha debutado victor roque es que es un club muy cutre te lo juro es que la porta se piensa que esto es la mercería pepita te lo juro él está aquí a su bola está en su garito y hace lo que le da la gana está intentando sacar pasta también sí bueno eso te han contado a ti otra cosa es querérsela me da igual me da igual hay prioridades y hay que dar imagen de de presidente serio y creo que no es serio que gastes una pasta que ha costado importante al club victor roque que no la hayan presentado que no lo conozcas y que ya haya debutado me parece muy me parece heavy vamos así bueno ahí está lo que les decía de david sánchez bastante fuerte la declaración de este hombre hablando de que el barça es un club muy cutre y hablando de todos los que ha sucedido y definitivamente uno se para pensar y dice hace diez días tal vez escuchamos decir que este caballero vito roque venía a cambiarle la identidad al barça que venía a hacer una cantidad de cosas impresionantes y bueno estamos viendo que ha pasado tan desapercibido que ni siquiera han hecho lo que tradicionalmente hacen los clubes cuando tienen un nuevo futbolista y creo que también tiene razón en esa parte más teniendo en cuenta la cantidad de dinero que ha costado este caballero porque no estamos hablando de que es un fichaje que viene de brasil proveniente que se yo 10 millones o 15 millones entonces es una de las cosas más llamativas pero creo que teniendo en cuenta que viene esto del barça yo creo que a muy pocos nos debería asombrar quiero que escuchemos ahora lo de j jordi porque no más aguanto más quiero que escuchen esta barbaridad y vamos a escuchar en breve también lo que les estaba comentando este gol nos da la liga y lo creo y lo creo lo creo de verdad porque creo que el barça los últimos dos meses lo ha hecho todo muy mal y antes he escuchado de que el barça es el equipo que más veces ha rematado y lleva muy pocos goles o sea de verdad creo que si los jugadores sobre especialmente los de arriba están un poco más acertados que lo tienen que estar va a ganar la liga estoy confiadísimo en que nosotros ya hemos pasado el momento el bache que todo equipo pasa durante la temporada ya lo hemos pasado y el madrid lo va a pasar lo va a pasar y el girona girona estoy seguro que también claro girona yo creo que las últimas diez jornadas me sabe mal por ellos pero les va a pesar les va a pesar la presión no están acostumbrados estos jugadores a estar ahí crees que ha habido un punto de inflexión seguro que lo de hoy ha sido un un punto de inflexión sí 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 de verdad lo creo de verdad lo creo bueno chicos ahí está lo que les estaba diciendo nuestro amigo jordi es increíble a mí lo que de todo esto que he escuchado que me parece una barbaridad absoluta lo que más me parece increíble que de verdad este caballero esté pensando que lo que está sucediendo dentro del barça es un bache un bache pero un bache eterno es un bache prácticamente desde que empezó la chavineta que bueno a excepción de algunos partidos entre ellos el partido de supercopa que sabemos que los equipos inferiores al real madrid siempre le juegan como el partido de la temporada pero que quiero decirles con todo esto el bache que para mí es prácticamente interminable teniendo en cuenta todo lo que está sucediendo con él con el palancas y como les decía prácticamente desde que la chavineta es una chavineta es un bache constante constante que no termina de arrancar que torneo tras torneo nos va dejando sensaciones increíbles porque incluso ganando la liga la temporada pasada yo creo que el barça dejó sensaciones de un equipo absolutamente desquebrajado entonces me parece increíble parece increíble en la temporada pasada el mar y estaba más o menos probablemente esta fecha también está en la misma posición que está el barça tal vez 10 12 puntos no recuerdo exactamente y a este señor le escuchábamos hacer memes decir cositas hacer chistes y este hombre lo único que se le ocurre decir ahora es que el barça va a ganar la liga es que es increíble de verdad lo digo lo digo en serio es increíble pero creo que es parte de ese nerviosismo y como tratando de evitar un poco la el bullying que seguramente le debería estar cayendo por parte de sus compañeros y por parte de las redes sociales creo que de esa manera es lo único que se explica o que este señor definitivamente lo que se ha fumado no estaba listo para fumarse no sé la verdad no tengo ni idea pero es que es una cosa increíble como les decía al principio siempre llega alguien que le coloca en su sitio nunca falta el que le coloca en su sitio en este caso ha sido por tenorio que bueno creo que desde que se destapó el caso negreir es que ha estado absolutamente desnudo y me parece realmente brillante así que vamos a escucharlo no yo estoy girando un poco porque estoy viendo que el que el barça es a siete puntos de gironi del real madrid que están jugando fenomenal que no hay nadie que les meta mano esa sale favorito por ganar en el minuto 92 con la bombona de oxígeno con un penalti que no se está pintando nunca la línea española pero con el barça sin a dice nada es el barça cuando otros tracos siempre pasa lo mismo contra estos y tal y ahora es que sale favorito de aquí con un penalti jugando y de pena en los últimos cinco partidos ha perdido con el amberes ha perdido con el girona ha ganado como ganó a la almería pidiendo la hora ha ganado como ha ganado a las palmas le han pegado los bailes que le han pegado y resulta que sale estoy intentando procesar si lo de que este gol nos da la liga jota y te juro que le estoy me estoy poniendo en tu piel porque digo bueno es un tío que sabe fútbol y que juega que puede estar pasando por su cabeza pero te lo juro que no se me ocurre nada yo te lo explico no se me ocurre nada es que no da más que malas señales el barcelona de hace un montón pero económicas de nivel de relación presidente con el entrenador a nivel de masa social sale víctor font con los números que quedan para meterse debajo tierra el juego es penoso jugadores que están de vuelta de todo una deuda galopante 270 kilos que se ha gastado la puerta de que llegó con las palancas dónde está el favorito el frío al barça y el frío bueno está lo que les estaba comentando cracks muy bien por tenorio porque creo que le da un recital una cátedra de lo que realmente está sucediendo dentro de esta institución llamada palanca fútbol club es que es que te pones a pensarlo detenidamente y no es solamente la actual la actual situación deportiva del barça es que si nos ponemos detalladamente a pensar es un club que está destruido a nivel financiero que lo del estadio toda la semana sale en unas cosas diferentes unas más graves que otras que es una cosa desquiciante y por eso por tenorio se encarga de para mí de manera correcta y acertada de recordarle el presente del palancas a este caballero es que es una cosa desquiciante desquiciante yo no entiendo cómo esta gente es capaz de acostarse por la noche después de decir semejantes barbaridades y después de ser ridiculizado casi que por cualquier persona que tenga dos dedos de frente y es capaz de recostarse en su cama y decir bueno y es una noche más en la que he hecho el ridículo y me han puesto en mi sitio pero he defendido los valores de los valores de mi institución que yo lo entiendo perfectamente aquello de la pasión todas estas cosas que los fanáticos del fútbol siempre estamos defendiendo pero creo que todo debería tener un límite sobre todo cuando nos estamos jugando nuestra credibilidad y nuestra honorabilidad porque es que es que una cosa impresionantemente loca quiero que cerremos este vídeo con algo que ha dicho cristóbal soria sobre iturralde y que demuestra claramente quién es este personaje no sé de cuándo es este vídeo no sé de dónde ha salido no tengo ni idea de dónde ha sucedido dónde ha salido esto pero la verdad es que es increíble quiero que escuchemos este audio y en breve lo comentamos el día que el real de madrid pierde dos y el sevilla juega justo después del millarreal se apretó del real madrid barcelona sábado por la tarde barcelona 6 ya posteriormente jugamos en sevilla jugaba en villarreal y turralde está calentando y cuando se mete de calentar para empezar el partido es algo muy grande y dentro del vestuario cierro la puerta me aseguro que no hay nadie dentro del vestuario del árbitro y le digo bueno qué quieren que les diga creo que estamos ante uno de los personajes más chistosos de probablemente el fútbol español como es cristóbal soria que es un payaso y es un cretino y es un sinvergüenza y es un racista y toda la cosa pero creo firmemente que esta declaración puede servir de mucho en un futuro y acabamos de escuchar que bueno este una persona que se supuestamente debería estar puesta para dar imparcialidad sobre todo teniendo en cuenta que arbitraba el real madrid muchísimas veces también recuerdo que en este mismo canal reaccionamos hace poco a una a una una medida o algo tuvo un temita con el polígrafo este mismo y turralde tuvo que enfrentarse al polígrafo le preguntaban si era anti madridista y dijo que no el polígrafo le dijo que estaba mintiendo y bueno ahora vemos este tipo de declaraciones con uno de los anti madridistas más asquerosos que tiene el mundo entero y para que veamos o menos tengan una idea de lo que está sucediendo con el tema del fútbol español mucha gente dice que no que aquí no hay nada que estos somos conspiranoicos los mismos cuentos de cuando escuchábamos el tema este el saldo arbitral y toda la cosa para que más o menos tengan una idea y este mismo post cual que coloque este de este vídeo un chico de twitter una chica no tengo ni idea dice que tú realmente ojalá acabes en la cárcel y creo que es un sentimiento que tenemos todos lo he dicho muchas veces creo que y turralde va a tener muchas cosas que explicar en un futuro estoy casi seguro de ello porque está más metido en cosas que que no sé que la lista está de jeffrey este este sea una cosa absolutamente desquiciante pero bueno para que más o menos tengan una idea que vamos a seguir trayendo este tipo de contenido para que ustedes lo disfruten pero sobre todo me hagan sus opiniones al respecto y para que veamos o menos cómo es el trato que recibe el real madrid por parte de estos sinvergüenzas que están todo el tiempo involucradas con el fútbol español que yo creo que es lo que es gracias a la historia del real madrid lo de siempre gracias por acompañarme la inscripción habla madrid nos vemos en un próximo vídeo y chao chao